¡Hola! ¿Qué tal Norma? ¿Bien? ¿Tú? ¿Bien? ¿Contenta? Bien, bastante bien Ha subido la temperatura, parece una primavera de nuevo ¿Ah sí? El frío se fue, sí, la calle está preciosa La temperatura es ideal Entonces ahora Vamos afuera, grabamos fuera Estaría lindo, ¿no? Tener un plato ahí fuera En la plaza Poder organizar eso estaría lindo Estaría bien, ¿no? Sí Pero es más cómodo, ¿viste? Lo que estamos haciendo ahora Bueno, comenzamos ¿Te parece? Comenzamos Comenzamos Nos amábamos los tres Nos amábamos los tres Muy bien Tenía que caminar cinco calles Hasta llegar a la escuela de bellas artes Donde aprendía las artes de la cerámica Su modelaje, su horneado La importancia de las curvas en el espacio Donde se movería la escultura Él estaba en otro grupo Porque le interesaba esculpir En materias blandas como la madera Estaba enamorada de él Pero mis sueños aparecían distantes Parecían nubes a la deriva En busca de un personaje sonámbulo Que paseaba aturdido Entre el tiempo y el vacío Sin poder quedarse anclado en ningún lado Como si fuese un viento Que se desliza entre las hierbas Que crecen solas A los costados de un camino Que no lleva a ninguna parte Se le notaba que no tenía ningún amarre Y el coro de las chicas flotaba Sin él, lejanas, olvidadas Siendo solo una existencia Casi sin presencias Todas las que iban al taller Lo veían sumido en un quieto resplandor Que sin embargo lo cegaba Y todo a su alrededor era una sombra fría Y un círculo vacío En el que a veces mostraba en su centro Con orgullo La creación de alguna madera tallada Que mostraba Cómo había subido hasta tocar el cielo Y había bajado en un torbellino de formas El mundo lo alcanzaba Como si fuesen cálidas ruinas Que soñaban bajo la piel de sus manos Que sostenían con su latido sordo Los filos Que se meterían en la madera Para darle formas inconclusas Que tallaba de manera interminable Hasta que una luz Venía a iluminarlas Y a transformarlas en una escultura Mientras la sangre de su cuerpo Fluía fuera de él Como latidos O golpes de martillo Sobre la madera Y lento y tenaz Se sumergía Sin importarle ninguna otra cosa En el mundo de los vivos Esta manera de ser Era lo que me enamoraba El amor era sentir en su presencia Que yo era un río transparente Que se deslizaba sin detenerse Y seguía su curso Sin detenerme Entre los entretejidos de arcos Y ángulos que modelaba Y una constelación de imágenes Me detenía Frente a mi mesa de trabajo Siempre desordenada De arcillas desparramadas Y espátulas sin limpiar Y el polvo del pulido Hacía de la piedra y de mí Un verdadero campo de batalla Me abismaba yo también Frente a la claridad Que aparecía luego en mis imágenes Como escrituras Grabadas en la frente De mis esculturas Sin memoria La única memoria Era que unos metros más allá En el mismo taller Estaba ella dibujando Con la frente inclinada Borrando su rostro Mientras imaginaba Que entre las sombras De sus carbones Apareciese La imagen de alguna niña Que dormía Esa niña que había sido Y que seguramente Esperaba que regresen Su dibujo Sobre la hoja de papel Ella cierra los ojos Ensoñada En sus adentros Está desnuda Y una niña Sobre el césped Donde también reposan Tres palomas Y un gato De ojos amarillentos Que le invitan A jugar Y ella Traza con el lápiz La curva De una escalera Por la que ve Descender Las horas Y los días Y los espacios Que tiene que dominar Para que giren En él Sus imágenes En una composición Que linde Con lo absurdo En ese entonces En medio De una pausa De un pedazo De tiempo Que latía vivo Se notaba Que él estaba Enamorado De ella Y que habían Llegado Frente a mi desconcierto A formar Una pareja A la que yo envidiaba Yo estaba Enamorada De él Pero a ella La amaba Esa dulzura De agua Que no escribe Su nombre En ningún espejo Horas Con su andar De viento El brillar De sus plumas Como si fuesen Pájaros Dibujando el papel Su rostro Del ayer Asomando Como una niña Recordando su infancia Animales de luz Corriendo por el papel De dibujar Haciendo del espacio Un blanco Al que de pronto Llega el ojo Que se pierde En una maraña De trazos Y de sombras Trayendo Un gran deseo De parpadear Para que todo Se pierda En ese instante Y todo Vuelva a renacer Y me preguntaba ¿Qué hacer? Si no ser Solo esa imagen De la contemplación Esperando Tal vez Que se abran Las puertas De alguna nube Y por ella Penetren Todos los imposibles Como el querer Encontrar La noche Del principio Como si se pudiera O sentarme Esperar Que el silencio Hable Y que sea Alimentado Por alguna mentira Que me saque De ese mundo De suplicar Amores Y me vuelva A sumergir En este mundo Donde me exigen Que termine Mi escultura De brazos Luego cintura El cuello Bien torneado Los senos Al aire Como pidiendo Que una gracia Descienda De algún averno O algún páramo Desconocido Y taladre Su frente De alcilla Fresca Descubriendo Un cuerpo Con una constelación De signos Como el cielo Y todo El mundo Se transforme En la inminencia De una escultura Y éramos tres Separados Por las mesas De trabajo Pero nos encontrábamos En las miradas Buscando el nombre De lo naciente Ese momento Fugaz De la mirada Donde cada uno En su mundo Traía el sonido De los galopes De la imaginación Tenidos En su ensoñación Por el centellero De diferentes luces Que lo alumbraban En un mundo Que se ostina Y se levanta Como una piedra Desnuda Para grabar En ella Un canto Un verso Una imagen Recreada Pero qué hacer Si éramos tres Inalcanzables Que no teníamos Confines Que habitábamos Países vastos Y vacíos Como el insomnio Que soñábamos De día Cuando el mundo Se precipitaba En el fondo De nuestros ojos Y bastaba Solo un parpadeo Para que todo Reaparezca En el mismo ojo Pero diferente Si éramos solamente Una máscara intocable Donde ni siquiera Existíamos Como personas Como personas Si éramos Como los cuatro Puntos cardinales Que giran Pero no se tocan Cada uno Penetrando la materia A su manera Como si fuesen Pétalos De arcilla De madera O carbonilla Del que nacerían Sonrientes Día a día Una nueva flor humana Mi amor Entonces Nada más que olas De sombras Cayendo sobre mis pensamientos Que no puede apagar La llama De la violencia Creativa Que agitaba Nuestras almas En el taller De artes visuales Donde lo no formado Empieza Cuando nosotros Solo éramos Tomadores De sueños Que se desplomaban Como relámpagos Que pierden Su luz Sobre un cielo De tormenta Sobre un cielo De tormenta Bueno Esto fue todo ¿Cómo que esto fue todo? ¡Bravo! Fue todo lo que pude Ah, muy bien Sí Yo esperaba Que siguiste Claro Ah Hay un Sí Que parecía Que No Qué bueno A ver qué va a pasar A ver qué va a pasar ¿No? Porque claro Son cuatro puntos cardinales Que nunca se van a tocar Pero ¿Cómo pueden hablar? Claro Claro Bueno Pero muy bien Muy bien ¿Eh? Muy bien Sí 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 En el taller Ahí Muy bien ¿Lo viste? Está genial Sí, sí Lo vi Un montón De imágenes Poéticas Ahí Las curvas De la escalera Un montón De cosas Sí, sí Qué riqueza Qué riqueza Bueno Claro Sí, sí Pensaba ¿No? Un momento Cuando dices Que Dices así Como que Estaban como Por terminar La escultura O algo así Y digo Claro Parece que es Terminar el cuento ¿No? Como si de la escultura Después iba a pasar Al cuento Donde Se cierra Con el cuento ¿No? Como si Esa tercera enamorada Ahora estoy hablando Fueras tú ¿No? Sí, claro Claro Yo era A él Estaba enamorada Ella la amaba La amaba Sí Y explica por qué Además ¿No? Dice la amaba Y no se detiene ahí Sino que Explica por qué La amaba Claro Y la describe También ¿No? Genial Muy bien Muy linda Escritura Así Que corre Ahí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Bien Entonces Yo escribí Una historieta A ver si Me vuelvo a poner Porque realmente Me divertí Así que Sí Bueno Un poco De diversión Sí Mira Te lo leo A ver Qué te parece Se llama El día Que trepamos Al árbol Sí El día Que trepamos Al árbol Fue cuando Asaltaron Por sorpresa El jardín Donde bailábamos Cada sábado Por la noche Organizábamos Un espectáculo De baile Se vendían Las entradas En el porche No en el coche Sino el porche De la casa Con maderas Carnosas Que terminaría Haciendo una carpa De jardín Si se acercaban Los curiosos Los invitados Gente de bien Y gente de mal Era de sin moldear Cada cual Con su volante De color negro Podía tener acceso A un lugar En alto O en bajo Según si utilizaba Mucho plástico fresco Es decir Sin reciclar O se presentaba Completamente Plastificado Para evitar Los contagios Arriba del porche Se amontonaban Los cuerpos Plastificados Tumbados de lado Y se intentaba En la medida De lo posible Colocarlos Para conseguir Un degradé Un arco iris Vaya Aunque no tuviese Nada que ver Con el movimiento LGTBAHZ Nosotros Los que al final Treparíamos Al árbol Habíamos estipulado En el protocolo De los espectáculos Que el sexo Anatómico No intervendría En la coloración De los plásticos Bueno Para situarnos El espectáculo Genial Tuve un Nathorticolis Desde abajo Con el mentón En alto Y la vista En vertical Mire debajo De las faldas De la que mejor Bailaba Porque si baila Que cuando Irrumpió La policía Se descolocó La carpa Del jardín Ya habíamos Utilizado La madera Del porche Para ampliar El escenario Y cada cual Como pudo Trepando Al único árbol Se preguntaba Tentativa De evasión Muy bien Ahí eso Ahí termino ¿No? Ahí termino Muy bien Muy bien Escúchame ¿Cómo es eso De los plásticos? ¿Qué tenían? ¿Qué entraban Con el plástico? ¿O eran plastificados? Claro Plastificados ¿Sabes? Como los embalajes Como cuando vas a hacer Un viaje Y para que no te abren La maleta No te abran la maleta Te la plastifican Ahí varias veces Y ahí Lo tienes Protegida ¿No? La maleta Y entonces Me imagino La gente Que entraba En los espectáculos Así Plastificados Para No contagiarse ¿No? Y amontonados Los unos Sobre los otros Sí Muy linda Muy linda Y después Hay un movimiento De colores También ¿No? ¿Por qué decís Los LGTB? Porque El arco iris Es la bandera De los El grupo De homosexuales De gays Y lesbianas Que se suelen llamar LGTB LGTB Y ahí Como no se No solamente Están estos Sino que hay Va más allá ¿No? La elección De objeto Que depende De Porque a mí Me gustan Las mujeres Pero que son Masculinas Y hay otro Que le gustan Los hombres Que son femeninos Entonces es otro Grupo Y depende También Como Hay un Sin fin De posibilidad Pero Entonces Por eso Hice ese juego Muy bien La idea Genial Muy imaginativa Muy bien Es un cuento Es un cuento ¿No? Hay de poder jugar Un poco Es que estoy Sigo leyendo A ese Dalmiro Sainz Y tiene Un poco Ese tipo De humor Sí Muy bien Entonces Me dejó Llevar Ahí un poco Con esa Esa posición Que tiene Él De cómo Juega Con las Con las Palabras Vaya Con las Palabras Y las Historias Bueno Muy bien Muy bien Seguí Seguí con esa Onda Que te viene Bárbara Es verdad Cuando está Por llover Los pájaros No vuelan Seguimos Con la Lectura Eso Fue Tu Bueno Es tu Segundo Libro Sí Voy a poner Entonces Estábamos Habíamos Llegado A La parte Creo Que era Nube 3 Tercera Nube Y Entramos En un Poema Que se Titula No detiene Los pasos El camino No detiene Los pasos El camino Ni la esperada Aurora Las visiones Avanzan Con suavidad Felina Las melodiosas Notas De cobre De hojas Tratadas Como ruinas Frágiles Por el viento Por el viento Húmedas Por la luna No puede El nervio Fino Alterar Las pasiones Dejar Quieta Las aguas De algún Abismo Íntimo Acallar Los rumores Suspendidos De hechizos La sordidez El odio Lo oscuro Del mimismo No quiere La fuerza Contenida De un latido Profundo Demorar Las salidas De los pulsos Certeros De relámpagos Fijos De ráfagas De vértigos Que sobresaltan Alas Que dominan Los sueños Infinitos Suspiros En donde El aire Escribe El silencio De un mundo No es esta vez La hora Del frescor De lo verde De lo puro Imposible Dando quietud Al alma De la límpida Línea Que embellece La mano Y hace al gesto Mirada misteriosa Y rasgada Tal vez Esta es la hora Del desvelo Nocturno Del resplandor De plata Arrojado Al vacío Astillado En el riesgo Desgranado En palabras Finas Hebras De olvido Muy lindo Muy bien Muy bien De guimos Mira Este también Está buenísimo Se llama País Plecha Lanzada A los abismos Hería En verde Un continente Alas azules Castigaban El cielo De una noche Que se tornaba Lenta Y musical Con sones De redoblados De parches Habitados Por razas Fabulosas Historias De flores Cautivadas Uniendo El beso Del perfume Y de la carne Tierra Desconocida En garras De animales Ávidos De memoria Que pierden Un futuro En busca De lo último Visión De angustia Y pampa Delirios Sin sosiego O faltos De alrededor Vinieron A aposentar Imperios Con sangre Con sangre Derramada Con olor A desdichas A miserias A perro Soledades Extremas No puede El hombre Solo Y fluyeron Los ríos Con sus puntas De acero Rompiendo Los terrones Ablandando Ablandando El silencio Barro De las orillas Que transformó En antorchas Los pueblos Incendiados Piedras De luz Nefasta Constelaciones Bárbaras Reunieron Los himnos De la especie Y estuve Con los resucitados Caminando La selva Desandando Los puentes Bebiendo De otras pieles Futuros Predecibles Noches Inconcebibles De húmedas Lujurias Con plata Rojo Azules Gritos De mitos Crueles Transformados En rabia Se extinguían Más allá De los vientos Juntando Mar y piedra Y el vuelo Tomó altura De siglos Humillados Que clamaban Venganza Tierra Como el amor Caos Y canto Hicieron un país Hechizando Tinieblas Muy bien ¿No? Claro Que es como Pensaba ¿No? Que es como Un compromiso Para el poeta Sudamericano Bueno El poeta En general ¿No? Digo Que todo Lo que ocurrió De posicionarse De poder contarlo De poder escribirlo ¿No? La verdadera historia De los pueblos Claro A mí me hizo acordar Este Descubrimiento Claro 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 Que estamos en ese ¿No? Que antes hubo otro Poema ¿No? Que festejaba 1992 Ah, sí No Que lo leímos Antes Estaba Bueno Quedan dos chiquitos Para terminar La sección Si clamen Algo se está pudriendo Amor No en Dinamarca Aquí Más cerca mío Bajo mis pies Lo siento Cuanto hueso tirado Cuanto perro rondando Cuanto pájaro negro Cuanta larva ambiciosa Perforando Fragmentos donde fue Todo luz Bajo mis pies Lo siento Fue muy cerca de mí Tocaron mi costado Hundieron mi costilla Y me quedé sin pan Sin dar Sin corazón Latiendo giros El rojo de mis labios Se azuló Se hizo Se clamen Voló a los Alpes Se convirtió en un grito Se unió al clamor De mártires de guerra ¿Viste cómo abochor Viste cómo abochornan Las manos asesinas Solo pueden dormir En medio del espanto Soñando siempre El sueño De los sueños Volver Todo pasado Sedimentar La tierra No sé Abochornan Las manos asesinas ¿No? Volver todo pasado Toda muerte Ya pasó Sedimentar La tierra Volver a construir ¿No? Sí O sedimentar Con cadáver En la tierra ¿No? Las manos asesinas Trazo Trazo sobre la última cuartilla La línea de una belleza imaginable Aliso tus cabellos Tomo tu cara Entre mis manos Te dibujo la voz Y encuentro Entre los descendientes De las cumbres Pájaros atolondrados Buscando instantes De ningún jardín Cruces de viento Escuchando sentidos De lo que no pasó Muy bien Muy bien Muy bien Está bien Está bien ¿No? La chica Muy bien Así que después Quedan En la próxima sección Se llama Precipitaciones Bueno Así que seguimos La próxima Continuamos La próxima Continuamos La próxima Sí Genial Muy bien Muchas gracias Norma Un saludo Para todos Estamos retomando Nuestra Nuestro año lectivo Nuestro ritmo Nuestro ritmo semanal Bueno Un abrazo Un abrazo Chao Adiós Adiós Adiós